Hola a mi gente, ¿cómo están? Ya aquí, ya listos para California. Estamos felices, acabamos de cenar. Bueno, diles algo porque luego, si no, dejas de hablar de tu esposo. Está bien, yo prefiero que hables por mí. Solo quiero saludarlos, le olas. Estamos esperando ya, en unos minutos despegamos. ¿En 40 minutos? ¿En 40 minutos? Sí, por favor. Mucho, clamen, gimnasio. Intercedan para nosotros. Ahí está el, ese letrero allá dice Los Ángeles. Creo que no se ve, pero aquí ya vamos. Aquí está, mira, hoy llevamos una pequeña maleta entre los dos, ¿vien? Una pequeñita maleta. Ay, y yo llevé tres mudadas. ¿Y tú? Dos. ¿Traes tu zapato, verdad? Ajá, puesto. Obvio. No, pero el que vas a usar allá. ¿Qué es? ¿Ah? ¿El mismo? ¿Se lo llevaste uno? Bueno, yo también solo me llevo un par de tacones para el domingo. Yo llevo nada más igual. Los hombres no necesitamos tanto. Eso es verdad, los hombres con una mudada ya están. Buen viaje, dice. Gracias. Yo, pues es mi segundo viaje, mi esposo es su primer viaje. A ver cómo te sientes para ir con tu primer viaje. Muy bien. Te voy a entrevistar hoy. Me siento bien, contento. ¿Feliz? Claro, claro. ¿Contento porque vas conmigo? Claro, te prometido. Te prometido, te felicito, digo que es el hermano. Y me felicitas porque voy contigo. Sí, pues. Te felicito por llevarme. Ahí está mi gente, ahí está. Este, sí, ya en 40 minutos, no, en 30 minutos salimos porque es, ahí dice, ¿verdad? Ah, no. Ahí dice 8.30. ¿Qué es la salud? ¿Pero a qué hora si vamos a salir? ¿Las 7 y pico o las 8 y pico? 7.50. Ah, ya, 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 como nos tenemos que subir antes. Pero el avión va a despegar a las 8 y media. Me imagino. Porque de aquí a allá todavía se tarda la gente en subirse. ¿A dónde van? Vamos para California. ¡Yay! Ya cenamos, mi gente. Vamos bien contentos, bien contentos, ya. Una mujer hermosa, muy trabajadora. Gracias, querida. Gracias. Aquí todavía no han llegado muchos. Donde estuvimos pasando hace rato, por ejemplo, los que van para Texas, para Florida, está lleno todo. ¿Saben qué? Hoy está bien lleno todo lo demás. Salimos a las 8.30. Pero vamos a empezar a las 7.50. Son 40 minutos para abordación. Es bastante, ¿no? ¿A qué cartel? Yo soy de Brooksville. Backesville. Pues ahí es donde vamos a llegar, ¿verdad? El aeropuerto de Backesville. Yo creo. Sí. Mira el boleto, creo que ahí dice. Sí, vamos a llegar en el Backesville. Mira, ahí anda Débora. Dile hola, Débora. Ahí anda, mira. ¿Dónde está mi Débora? Besos, mis amores. Hola, Débora. ¿Ya comieron? Hay que preguntarle todo. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron, mis amores? ¿Ya se cambiaron? Dice, ahora sí mejor viajan en avión, que Dios les bendiga. Gracias. No, imagínense, por carro son tres días, parece. Pero por avión, pues son cuatro horas y media. Vamos a llegar rápido. Hoy sí voy a disfrutar este viaje porque son cuatro horas y media. Cuando fuimos a Texas eran una hora y cincuenta. No, una hora y treinta minutos. Me quedé con ganas. Y seguir volando. Quería seguir volando. Sí, pero hoy no. Hoy sí vamos muy bien. Está llegando más gente. ¿En qué aeropuerto estás? Estamos en el de Atlanta. Pero vamos a llegar en el S que dijo aquella en el Backesville. No sé cómo se pronuncia. Pero ahí. Dice, yo creí que Débora le acompañaría. Bueno, que su esposo. Buen viaje. Bendiciones. Sí, hoy sí mi esposo va a ir conmigo. Otra vez mi Débora. Como pueden ver, está muy emocionado. ¿Cuándo? ¿Cuánto está la media horita? ¿Qué dice? Hola, hola. Hola, mamita. ¿Estás emocionado o no estás emocionado? Tú no estás emocionado, ¿verdad? Normal, estoy bien. ¿Estamos normalito? Ni mucho ni poco. Sí. Estamos tranquilos. Sí, está bien. Está bien. Hemos viajado mucho, entonces como que siento la misma emoción. Pero no es lo mismo. Porque en carro tú te cansas manejando. Pero en avión tú nada más vas sentadito y alguien más maneja. Sí, bueno, eso sí. Eso sí es el mismo peligro. Es el mismo peligro. Pero no pasa nada. Ya oramos antes de salir. Primero Dios, llegamos bien. ¿Ok? Bienvenidos a California. Yo les voy a hacer una transmisión cuando lleguemos allá. Lucina, aquí está California. Creo que vamos a llegar... 8, 9, 10. Bueno, es que ya son 3 horas más temprano. Me voy a desorientar con el tiempo definitivamente. Me voy a desorientar. Hola, Débora. Hoy le tocó quedarse. Bendiciones. Bendiciones, linda pareja. Gracias. Bueno. Nos despedimos, mi vida. Les voy a mostrar como dice ahí por donde vamos. Ay, es que no se me vaya a zafarrar. Les voy a mostrar aquí. Allá es donde vamos, vean. Ahí dice Los Ángeles. Ahí está, 8.30. Salimos. Yes, yes, yes. Se me queda bien. Bueno. Ok, mi gente. Nos vemos. Vamos a decirles, bye. Nos vemos al rato. Dice, amén. De la cobertura del Señor sobre sus vidas. Amén, amén. Así es. Gracias por los que siempre oran por nosotros. Amén. Y están al pendiente de nosotros. Me acaba de entrar más gente. Dios mío, no había visto ese número. Pero... Ay. ¿Tú sabes leer más chú que yo? ¿O ese es el de tu idioma? No. Mira, están subiendo los números de gente. Yo ya que me iba. Los voy a traer para que lleguen más. Nos vamos, mi gente. Nos vamos para Califas. Vamos para Califas. Estamos felices. Felices. Por fin vamos a ir a conocer ese hermoso lugar. Tenemos muchos seguidores allá en California. Oh, por cierto, donde vamos a llegar ya me dieron permiso. Si alguien quiere llegar ahí donde vamos a llegar, escríbame en privado. Les puedo mandar la dirección. Pero en privado, ¿ok? Bueno. Buen viaje. Bye, mi gente. Adiós.